Quiero, 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 quiero más, quiero una voz y paz Y otro mar del polvo, pero no encuentro de amor Creí que uno era más tú y yo, desarmada en esta guerra estoy Y yo lo quiero, lo quiero todo Banderas rojas solo pude ver Y otro muerdo el polvo En nadie yo confiaré No me lastimes Busco una paz en mí Con un corazón muy elástico Pero más fuerte es todo tu valor Si me tiras fuerte yo por ser Puede que fuera si lo quieres Pero no me verás cayendo Tengo un corazón muy elástico Tengo un corazón muy elástico Tengo un corazón muy elástico Esta noche despierto estaré Mis ojos no quieren cerrar Y sé que sobreviviré Sobre el fuego podré caminar Y amo tanto el poder vivir Voy haciendo mi propio existir Y otro muerdo el polvo No quiero nunca más huir No me lastimes Busco una paz en mí Con un corazón muy elástico Pero más fuerte es todo tu valor Si me tiras fuerte yo podré saber Puede que muera si lo quieres Pero no me verás cayendo Tengo un corazón muy elástico Con un corazón muy elástico Pero más fuerte es todo tu valor Si me tiras fuerte yo por saber Pude que muera si lo quieres Pero no me verás cayendo Tengo un corazón muy elástico Con un corazón muy elástico Pero más fuerte es todo tu valor Si me tiras fuerte yo por saber Pude que muera si lo quieres Pero no me verás cayendo Tengo un corazón muy elástico 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 Tengo un corazón muy elástico